Bienvenidos a 50 de Cervantes. Tanto a Cervantes como una estrella y Quijote, Dulcinea, Sancho y Rocinante como los planetas que orbitan a su alrededor. Espero que a partir de hoy sonrías al saber que Cervantes y todos sus grandes personajes habitan también en el cosmos. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México.